bueno aquí lo tenemos jason williams con ese característico 55 llevó más 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 dorsales pero bueno yo creo que todos esa camiseta de los kings en el 55 en la que conocemos no por eso le he colocado ahí el 55 como referencia jason chandler williams empezamos bien tiene un segundo nombre por ahí me gusta además charler me recuerda no sé si ha visto la serie en la de friends que hay un personaje que se llama charler la vista trozos y lado es que me gusta mucho frente porque además eran muy seguidores de los knicks y sus motes white chocolate el más famoso pero también le conocían como jay dar jay will white folks de white shadow duck y show time le conocían por muchos nombres su base nacido el 18 de noviembre de 1975 diestro con un 85 de altura y 86 kilos de peso ahí esa primera esa primera imagen que vemos es con sus primeros años con pelito más así más más de centillo no es al menos dando miedo menos atrevido sí 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 y luego ahí le vemos con los ya una rapada y esa esa foto que está ahí con paul gasol con con ese tintado rubio pues ya es otra 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 cosa no otro otro escenario bueno comentada ya un poco las las imágenes seguimos nación bel west virginia fue seleccionado por sacramento kings en la posición número 7 del draft de 1998 y bueno esto dista un poco del último jugador que tuvimos que fue cariño aputia bar que necesite dos hojas y media prácticamente para para los premios pero este señor es lo que más destaca yo creo que todos conocemos a jason williams todos hemos oído hablar de él todos hemos visto imágenes de este tío pero a título personal dos veces los dos años que estuvo en el high school fue jugador del año en virginia occidental por el usa today estuvo en el quinteto ideal de novato en la nba tiene un anillo con de la nba y fue partícipe del del rookie challenge en ese rookie challenge es lo que llamamos ahora el el world versus 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 usa y no antes eran jugadores de primer año contra rookies contra jugadores de segundo año no tiene mucho más este señor en cuanto a título personal pero bueno ahí está vamos a pasar a sus estadísticas vale os lo pongo aquí en grandote para que lo veáis al principio luego ya volvemos pasó sólo 12 temporadas en la nba de las cuales ocho complejos no sólo estando en un equipo pasó por varios en la primera época pues es el sacramento que podemos que podemos sobre todo sobre todo destacar que no era un tío eficiente en el tiro ya vemos aquí que su mejor temporada fue un 44% en tiros en tiros de campo o sea ninguna maravilla en el triple tampoco es que fuese ninguna locura desde el tiro libre pues igual para ser un base un 84% está bien sin más tampoco era muy asistente al apartado de las asistencias es donde creo que todos destacamos su papel no pero no está en la cantidad sino en la calidad y en cómo las daba porque porque este tío si tienes que poner alguna a un adjetivo es espectacularidad no bueno aquí vemos seis siete ocho asistencia por por encuentro estos estos primeros años incluso en memphis que ya estaba que fue fue traspasado los grizzlies también tuvo muy buenos años al principio sobre todo en el aspecto del robo que era era rápido de manos rápidas era muy muy eléctrico y era capaz de robar bastante balones pero en contra también perdía bastantes sus promedios discreditos 12 con muchísimo luego aquí está esta época que pone aquí 2008-2009 se retiró explicar un poquito qué es lo que pasó y es que ya lo veis si la temporada que vuelve con orlando juega 82 82 partidos con seis puntitos y eso que mejoró considerablemente el porcentaje de campo no al final es eso unos 10 puntos de promedio por carrera 2 contra rebotes 5 con 9 asistencias un 39 por ciento en tiros de campo y un 33 por ciento en tiros de tres pues lo que digo es que es que resulta muy curioso como cualquier afición a la nba a este tío le tiene colocado en un pedestal o simplemente le tiene mucho cariño le gusta mucho verle cada vez que un vídeo pero no es uno de estos que haya destacado en estadísticas en primer lugar central es muy curioso ahí está ahí está bueno ya sabéis que siempre en los los jugadores de barki hay una preguntita por ahí que voy diciendo que es suelto para que me conteste la primera persona que conteste en el chat con la respuesta correcta y al final evidentemente pues se lleva un mini punto tengo que decir que hoy es un poquito complicada yo creo que puede ser la pregunta más complicada que haya hecho en un jugador de barki no de lejos pero es complicada no sé no sé yo creo que va a estar complicado pero bueno hay gente aquí que le ha visto jugar que incluso se lo vio ese momento o estuvo cerca de verlo lo puede recordar así que voy con la preguntita qué pasó la noche que le draftearon porque no tiene fotos de la noche del draft o sea qué pasó esa noche en el momento ese que dicen and the sacramento kings with the seventh pick in the nba select jason williams qué pasó esa noche hilado un poco las dos preguntas qué es lo que pasó para que no tenga fotos en las típicas con la gorrita y ese tipo de cosas es jodida tengo que decir lo que lo siento que es jodida pero bueno así que ya están ahí seguro que están googleando tic tac tú te imaginas que puede ser no porque lo único que se me venía es que se haya casado muy 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 pronto y haya sido papá y se haya tenido que ir en el parto de la mujer pero era demasiado rebuscado no tengo ni idea la verdad a ver si googlean lo verán no o no si googlean lo ven o sea sale fácil o no 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 lo sé yo creo encontrar un artículo por ahí perdido de la mano de dios pero la cosa está la cosa está que por donde tú te has ido está bien tirado está bastante bien tirado pero no fue esa eso no fue el motivo una boda bueno pero te da muchas pistas sin querer muchas pistas a ver qué dice el chat pero están ahí googleando a muerte sí porque están muy calladitos repito la pregunta qué pasó la noche que le draftearon porque no tiene fotos de la noche del draft repito la típica con la gorrita con en este caso era david stern el que el que el que dijo su nombre así que la gente no lo sabe los he pillado chato se ha pillado mira antonio hizo fue suspendido por algo por tirarme el triple algo de tener de drogas eso pasó más tarde en la noche del draft no casi pero bien bien está bien está bien marihuana seguro yo se lo hablaremos bastante porque si la verdad que jason williams era más que sabido que era un un gran amante del cannabis bueno ya sabéis la pregunta sigue activa vale ya busquen busquen si quieren aquí vale popular vale lo que sea quien sea el primero que me de la respuesta correcta se lleva a minipunto seguimos le traspasaron a otro equipo no 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 en la noche del draft no lo drafteo sacramento kings y jugó en sacramento creo fueron tres cuatro años lo tengo por aquí tres años dos años hasta que fue traspasado a memphis ahora lo comentaré pero algo pasó esa noche el draft en otro sitio que por lo cual no tiene fotos no hay documentos tú si buscas jason williams draft no vas a ver ninguna foto ojo la rígula bien médico no pudo acudir a la ceremonia por problemas médicos eso es dijo que estaba dispuesto que tenía un problema que no podía asistir a la gala por lo tanto contactaron con él vía como telemática no es que hay un vídeo por ahí pero estamos estamos está muy mal porque es de un youtuber americano y no sé si fue mediante llamada telefónica o tenían cámaras allí pero sí eran problemas médicos y bien puesto lo que dice nada problemas médicos a lo mejor se lo pasó muy bien la noche anterior en definitiva es curioso es curioso que un jugador así no no voy al draft no a mí me ha sorprendido muchísimo y un draft además es lo mejor que entrevista vía satélite perfecto pues ahora un mini punto para la risa pues apuntar voy a que lo agradezco seguimos con jason se convirtió el único jugador en la historia de su instituto en llegar a los mil puntos a día de hoy no sé si este récord está lo han batido o algo similar pero no han contado nada por lo tanto lo más probable es que este récord siga siga vigente esto es curioso porque él cuando iba a dar el salto a la universidad iba a jugar en providence donde entrenaba rick barnes que bueno habían tenido un acercamiento ahí pues lo típico de entrenamientos en un sitio entrenamientos en otro habían tenido un acercamiento y iba a jugar allí pero acá pero es que esto acaba con una rocambola muy grande porque rick barnes al final se cambia de universidad y el amigo jason dice pues bueno pues ya al final no voy y se va a una academia militar en la cual duró tres días tres días si otro buscaba en varios sitios porque digo no puede ser que sea solo tres días pero sí acabó la academia o sea se fue a una academia militar y solo duró tres días por lo tanto se dio cuenta de que la carrera militar tampoco era para él al final entre unas pruebas y otras un poco gracias a no sé si jugando en marshall en la segunda división de la nc double a con billy donovan como entrenador ojo eh un conocido un conocido nba tras ese año en los gators siendo titular y cuajando buenas actuaciones fue suspendido por coquet de golas drogas aquí sí esta es la primera noticia que en la cual el estado de florida creo que es sí de los gators estado de florida le prohíbe seguir jugando por temas temas de drogas este es el momento en el que aún así teniendo dejando de jugar estos últimos estos últimos partidos teniendo el veto teniendo la prohibición de jugar él se declara elegible para para el draft pero es que la verdad que en ese en esa época promedio de 17 puntos bastante asistencias que llamaba la atención era un chico que llamaba la atención sobre todo que esto me lo dice espectacular y espectacularidad que tenía la hora de jugar y y muchos equipos se interesaron poner para por él para para el draft seguimos a ver qué nos dicen por aquí es que imagínate a williams en el ejército bueno pues no sé a ver era hay que decir que es un tío era un tío un grandote corpulento y tal bueno la nba evidentemente no no tenía toda la pinta pero fue un tío de 85 y casi 90 kilos grandote se daban muy bien los 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 deportes en general jugó al baloncesto y pero antes de esto al fútbol americano y es más jugó mucho tiempo con un es que no no entiendo de o sea no sé mucho de fútbol americano pero se habla que en sus épocas de de high school y universidad jugó muchas veces con 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 una persona que fue luego una estrella de la nfl seguimos esa frase cita de ahí o sea os pongo en contexto ese ese juego de las estrellas entre sofomors y rookies en el cual él participó y dio ese pase espectacular que ahora os pondré creo que todos hemos visto ya pues bueno para que seáis una idea de cómo era con la con la gente con la prensa y demás le preguntaron guau qué maravilla de pase cómo has hecho ese pase que bien que chulo no sé no sé cuántas y contestó súper desganado diciendo 10 se pase para que nadie me pida que lo vuelva a repetir es como lo he dado aquí porque sé que es una pachanguita pero no quiero y no lo volvimos a ver ese pase realmente lo hizo ese día y ya ya no sé si definir eso como sobra o como pasota como no sé no en plan no me no me deis más por saco no bueno ese primer año en en sacramento hemos visto antes cuáles estadísticas deportivamente hablando si fue un buen año para para él pero hilo con la siguiente con el siguiente punto que pronto se le abrió esa esa fama de malote de solitario nunca tenía una cara nunca se le veía alegre tampoco y es que tuvo varias multas de la nba por encararse con aficionados a golpe de insulto racista varias veces y por tanto esto en la primera temporada ves esto que era poco simpático con la prensa se encaraba con jugadores se encaraba con público pues la mala fama llegó muy pronto no y ya se le encasilló en se le encasilló en eso ganado a pulso diría que también diría que también pero bueno siempre tuvo problemas con las con las drogas es que bueno ya hemos hablado de que justo antes del draft el estado de florida le le prohibió seguir jugando en en la universidad durante ese tiempo luego ahora diré en qué momento de su carrera tampoco pudo jugar el inicio de temporada porque no pasó un test anti drogas en de la nba pero bueno jason williams era un tío que se sabía que cometeaba con las drogas y que era un amante de la marihuana no era un secreto no eso es no era un secreto en ese traspaso que hemos dicho pasó tres años en sacramento y fue traspasados a los grizzlies por michael bibi otra otra joyita este tío molaba muchísimo también aquí los los digamos la los hechos lo que pasó para que para que para que sacramento un jugador tan espectacular tan querido digamos por querido por el espectáculo que daba sobre la cancha sobre todo dijeron vamos a vamos a traspasarlo y es que sacramento tenía un equipo que llegaba a playoffs pero sin más llegaba a primeras rondas creo que lo único que llegó y ahí se estancaba y uno de los puntos focos señalados era este señor porque sus estadísticas pues no aumentaban no daba un nivel más para playoffs por tanto buscaron un jugador un poco más tranquilo un poco más un corte digamos parecido no tan espectacular pero más regular noche y más acorde a lo que buscaban los los kings fue traspasado a los gris el luego más tarde llegó a los hit vía traspaso donde ganó su único anillo este anillo no lo ganó con lebrón y compañía sino este anillo es el primero que ganan saquiel o'neill y duen wayne ahí fue bastante importante sobre todo una eliminatoria de memoria contra detroit pistons que lo hizo muy muy bien luego había otro que también se salió también se salió no recuerdo de memoria pero sobre todo ese partido contra detroit pistons fue un cosa fue clave para la victoria de su equipo por lo tanto aportó en su único anillo no fue simplemente un un jugador que estuvo ahí para decir mira tengo algo algo más cositas esto esto es lo que quería decir antes me voy a volver para atrás para que veáis en qué momento aquí temporada 2008 2009 veis que no juega esto es por bueno los años de miami es de tres años aquí es donde 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 ganar anillo y llegar a temporada 2008 2009 y bueno y que no juega no esto porque e firma con los con los clíperes y justo antes de empezar pues le entró una paranoia nunca se ha sabido si era por problemas físicos y era por las mentales y era por nada las malas lenguas hablan que bueno que realmente él pues seguía en su mundillo de smoking doking y dijo pues bueno pues me retiro y ya está al final no acabó o sea no jugó esa temporada pero tiempo más tarde a mitad de temporada pidió a dar en realidad permiso para para volver a jugar qué es lo que pasa que no tenía contrato con con clíperes pero los derechos del jugador si los tenía clíperes al haber firmado un contrato con él y no haber no haber jugado ni un solo minuto por lo tanto luego no sé cómo se como como salió pero volvió a las a las cantas de mano de los magic este mes que hemos dicho que jugó 82 partidos probados ya veis cómo cambia la cosa de jugar aquí pues es unos 30 minutillos a jugar 20 tiró bastante menos bueno algo mejor de selección de tiro promediendo 3 con 6 asistencias 6 puntos bastante lejos de los números aunque no números espectaculares pero son números de primero de sus primeros años vaya seguimos mirad esta frase es que lo siento que es muy grandota pero define muy bien lo que era este señor no Byron Scott yo creo que es leyenda de los de los lakers sobre todo los conocéis dijo ayer fui a ver un partido del colegio de mi hijo y me di cuenta a los cinco minutos que no estaba viendo baloncesto estaba siendo un circo todos querían imitar a jason williams o sea todos intentaban la típica del pase con el codo el no look pass ese tipo de cosas que hace jason williams realmente marcaron a una juventud o sea era la gente se fijaba los niños se fijaban en él porque querían hacer lo que él hacía cosa que no he dicho su camiseta en el consacramento 15 esos tres años que estuvo en el 55 fue una de las más vendidas de los equipos de la nba por aquel entonces no hay cifras como ahora que tú te pones a ver ante tu cupo su año a lo mejor de el rookie o algo así y después si vendió tantas camisetas menos que lebrón no encontrado ese dato pero fue uno de las camisetas que más se vendió en aquella en aquella época el porqué de chocolate blanco esto lo contó en kevin garnett no sabéis que tiene una especie de programa o tenía no estoy seguro y le pregunto hoy de chocolate blanco donde te viene y es que básicamente esto contestó alguien del departamento de relaciones públicas de sacramento me lo puso pero no me molesta no importa mucho me da igual blanco negra un blanco negro mientras pueda jugar al baloncesto a esto ya ha retirado esto ya estas imágenes son de hace no más de 10 años ni de coña pero yo no esperaba que fuese alguien del departamento directamente que que dijese toma tu apodo tu nuevo apodo ahí tienes y no sé no sé me ha quedado me ha quedado un poco bueno pero bueno pero como que se da si se le daba igual blanco negro amarillo chocolate no chocolate luego también por ahí rocambolas que era porque como hacía mucho disfrutar al 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 público al igual que el chocolate lo que hicieron chocolate blanco porque era blanco que era muy dulce que no sé es que eso luego ya no se quitará de verdad pero ya te digo eso también es leído joder te corto tenemos suscripción con prime de jimmy longas que llegó ayer de la raíz de colgado muchísimas gracias nos ayuda mucho se agradece muchísimo de verdad y a los que no estéis suscritos estaba por aquí lo tiene bolle por ahí ahí está en una coronita morada que si pulsáis sobre ella os lleva directamente claro os lleva directamente al enlace para que os suscribáis con prime os sale gratis a nosotros nos ayuda muchísimo de verdad muchas gracias si no pues si queréis suscribir pues ahí tiene ese botoncito de todas maneras de verdad muchísimas gracias seguimos esto ya son dos curiosidades por ahí que tenía que poner y digo bueno las pongo al final que va a molar vivía con su padre y su hermano en una caravana que estaba estacionada en el instituto en el que trabajaba su padre como el limpiador del gimnasio y la afición al baloncesto le vino pues porque muchas veces se iba con él y realmente dentro del gimnasio pues que había canastas y pelotitas por tanto él se ponía a a tirar tiros a la canasta y de ahí un poco le vino la la afición y la facilidad para luego jugar al baloncesto cuando cuando se pudo dedicar a a ello digamos a un nivel amateur en la en el high school y luego esto también está chulo porque es que se tatuó un ojo en el pecho vale y dijo justamente que era una forma para expresar que tenía un tercer ojo aquí la gente puede pensar muy mal pero viene un poco del hecho de que esa facilidad que tenía para para asistir esa facilidad que tenía para repartir el juego pues bueno de ese tercer ojo que le hacía ver diferente al resto no pero bueno muy muy curioso muy muy curioso tiene tiene es verdad que miras los logros tal y cual no y te quedas corto comparado con otros que claro que estamos comparando bueno estamos comparando jugadores troll con jugadores de estos que son un poco de show con jugadores mejores de la historia entonces ha dominado lo que mola claro pero eso es lo que mola no que aquí dice este lo que tiene son curiosidades casi todo no pero son curiosidades super poderlo del ojo en el pecho ya van a tener que maravilloso maravilloso